Hola. Hola, Mónica. ¿Quedas aquí? Estaba haciendo un poco de turismo por el centro y al pasar por delante de vuestro despacho me he decidido a hacerte una visita. Espero no ser muy inoportuna. Pues, no, no, al contrario. Así me obligas a descansar un poco y a levantar la vista de todos estos papeles. Mucho lío. Pues sí. Sí, un poco sí. También he estado hablando con la directora del Museo Romántico. En un par de días lo tendré todo listo. Perdona, ¿eh? Pues que me he retrasado un poco. No te preocupes. Tómate el tiempo que necesites. Voy a estar fuera y tengo que volver a Gijón por un asunto. Bueno, pues cuando vuelvas te prometo que lo tendré todo resuelto. Así que ahora mismo estoy un poco desbordada con tanto trabajo. Me imagino que también el asunto de la detención de Félix Nova os traerá a todos de cabeza. Pero que estás muy bien informada. En el hostal y en el barrio no se ha hablado otra cosa. ¿Y qué se dice por ahí? Nadie cree que pudiera hacerlo. Pero aún así todos temen lo que pueda pasar. ¿Tan complicada está la cosa? Pues la verdad es que sí. La investigación se está centrando exclusivamente en el entorno de la víctima. Y la policía está dando palos de ciego. He leído lo que se ha publicado sobre tu futuro suegro. Se están ensañando con él. Bueno, pero a las palabras se las lleva el viento. Y tarde o temprano se demostrará que Félix es inocente. Y todo esto se habrá olvidado. Estoy convencida de ello. ¿Tu jefe parece un abogado muy competente? Lo es. También Jaime y tú hacéis muy buen equipo. Sí, bueno, pero nos queda mucho por aprender. No seas tan modesta. He leído algunos artículos que guarda Benito en el hostal sobre ti. Ya conozco tus grandes éxitos en los tribunales. Sí, pero bueno, esta vez es diferente porque no creo que nos lo pongan tan fácil. Ya verás como todo sale bien. Y dentro de poco podréis iros de vacaciones a Casturdiales. ¿Cómo sabes lo de Casturdiales? Creo que me lo comentaste en alguna ocasión. No, no lo creo. ¿Entonces cómo ibas a verlo? No, puede, puede que te lo comentara. Sí, que ahora mismo no me acuerdo. Uy, se me hace tarde. Me tengo que ir. Mira, además a ti te estoy haciendo perder el tiempo. Que tengas buen viaje. Y nos vemos a la vuelta. Eso. Adiós, Nuria. Adiós. ¿Novedades con el director de la cárcel? Eh, no. Todavía no he hablado con él. ¿Y Jaime? En los juzgados. Ha llamado que se retrasaba. ¿Va todo bien? No lo sé. Acaba de estar aquí Mónica. ¿Y qué? ¿Algún problema con el cuadro? No, no, no es eso. ¿Entonces qué es? Creo, creo que esta chica oculta algo. Y no sé qué es.